Mi bendito mañanato No hay derecho después de este vale Dos amores que llevo de todo el alma Dos amores que llevo de todo el alma Dos amores que nunca pude olvidar Con la onda llevo hijo de mis entrañas Con la onda llevo hijo de mis entrañas Y la onda es un amor especial La onda me encontró gozada La onda me ayudó a lograr Con sacrificio hay con ganas Lo que ya soy es verdad Entonces por qué caramba No puede incluir en paz La onda me compró con fama La onda me ayudó a lograr Música Oye Veruca Con cariño para ti Veruca Música Los amores que adorno mi vida entera Los amores que adorno mi vida entera Por el cual en el mundo voy a luchar Ese es un caso difícil Que tiene mi corazón Música 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 Que vive con dos amores Porque tú eres el primer hombre Música Porque tú eres el primer hombre Y vive con dos amores Música Arriba y abajo Eso es lo que digo yo Música Que vive con dos amores Porque tú eres el primer hombre Música Que tú eres el primer hombre Que vive con dos amores En calamar y sus fiestas patronales El rey de los pueblos El gran Farid Ortiz A nombre de la alcaldía municipal Y el futuro nos espera Usted pidió dos amores Usted pidió dos amores Música